¿Qué es la Defensoría de Derechos Humanos? La Comisión Nacional de Seguridad le aclara a Arturo Pember y dice que el señalamiento que hace el Defensor de Derechos Humanos en Oaxaca en el sentido de que la Policía Federal atacó con gases lagrimógenos a 30 niños es totalmente falsa. Lo que sí es cierto es que Arturo Pember no ha dicho nada en torno al asesinato de un periodista en Cuchitán ocurrido el 19 de junio, es decir, ese mismo día de los hechos en Ochislán, el comunicador había recibido amenazas de muerte de maestros y sujetos encapuchados que los apoyaban en uno de los disturbios que protagonizaron ahí. Esto es lo que nos dice una persona del auditorio y bueno, rápidamente déjeme le comento, darle lectura a otro más que dice, es una pena contar con hospitales infuncionales en Oaxaca. Un ejemplo claro es el Hospital de Ciudad Ixtepec, aunque me imagino que la mayoría de estos centros de atención médica que dependen de los servicios de salud pasan por la misma situación. En el caso del Hospital de Ciudad Ixtepec han transcurrido años de abandono que se traducen en la falta de medicamento y de personal médico y de enfermería. Y por cierto, esta persona nos hace llegar algunas fotografías que ojalá y nuestros compañeros allá en el máster nos puedan apoyar para que usted auditorio las pueda ver. Nos dice la gente que acude a recibir atención médica tiene que pasar por situaciones que degradan la condición del ser humano. En el piso de la sala de espera permanecen acostados porque su mal estado de salud les impide moverse. No hay sillas, las 30 camas son insuficientes. El gobierno de Gavino Cue se ha preocupado más por satisfacer la ambición de los maestros oaxaqueños y de líderes de supuestos grupos sociales que por garantizar los servicios de salud en la población. Por ahí tenemos esas fotografías que nos hizo llegar gente del auditorio y que nos comenta esta situación tan lamentable que ocurre en Ciudad Ixtepec. Mira Isamire, una persona que espera recibir atención médica en este hospital que solamente cuenta con 30 camas, son insuficientes, no hay personal médico y bueno, en estas condiciones tienen que permanecer la gente que necesita atención al tema de salud. Eso es lamentable que ocurra en este tipo de cosas, pero también es lamentable que tengamos obra pública hecha al vapor. Zaid Palacios Calvo, presidente del Frente Único de Contratistas Oaxaqueños. Entonces, ya supimos que hay reglamentos que especifican precisamente el tipo de obra que se tiene que hacer cuando se adjudica precisamente actividades de estas a empresas oaxaqueñas o no, que deberían de quedarse aquí este tipo de obras. Pero, ¿cómo garantizar la transparencia de los recursos económicos? Zaid, tenemos una Contraloría que ya lo dijimos, no ha hecho el trabajo que le corresponde. Es la instancia que debe de supervisar el manejo de los recursos económicos, tanto municipales como estatales, federales en algunos casos. Pero, ¿cómo garantizar esa transparencia, el manejo adecuado de los recursos públicos? Y te comento esto, Zaid, porque esta obra, este puente ya presenta algunos defectos que sin duda se van a tener que modificar, se van a tener que arreglar y esto va a llevar un incremento posiblemente en el presupuesto que ya se tiene calculado. Para empezar, no sé, yo no conozco el proyecto, no sé si se lo dieron a conocer, no lo dieron a conocer, eso es muy grave, porque para empezar los oaxaqueños yo creo que tendríamos que participar. No sabemos si fue licitada, yo también desconozco, a parecer tampoco, como siempre y en todas las demás obras se han hecho con las amistades, con los amigos y al vapor, ¿no? Entonces aquí es una gran pena de verdad ver cómo se están haciendo aquí los trabajos, cómo se están haciendo aquí las obras. Desgraciadamente, como esta, hay muchas más y quieren hacerlas tan rápido que provocan esto. No hay ninguna garantía, no sé qué proyecto hay, no sé, me gustaría también conocer el análisis estructural que tiene ese puente, cuánta carga viva, porque ahí es un paso importante. Memoria de cálculo. Memoria de cálculo, o sea, todos esos aspectos, no sé, desconozco, no sé quién es el DRO, quién firma ahí, y ahí me da mucha tentación, porque mucha gente cuando vaya a traspasar, no vaya a ocurrir una desgracia, que después, como siempre, se echan la bolita a cada uno, ¿no? ¿Preguntas que hace la gente? Dicen que van caminando sobre el puente y con el paso de los vehículos se simbra. ¿Es esto normal? Pues, aparentemente no, debe tener, digamos, movimiento, pero cierto control, no tanto, porque, pues, debe ser calculado para ciertas circunstancias. En este caso, peatonal, gente, y, pues, carga viva, ¿no? Pero dicen que está calculado para 300 kilogramos por metro cuadrado. Así es. Pues, solamente que vas a meter elefantes, ¿no? Sobre el, digo, que la verdad es mucho, digo, para mi punto de vista es mucho, o sea, es una, no sé, la verdad desconozco de cuánto había sido la loza. Pero se ve una loza de 10 a 15 centímetros aproximadamente, pero para 300 kilogramos. La cual ya está cuarteando. Exactamente, digo, yo creo que, yo creo que ahorita se está dando el de, y que va seguramente en los próximos meses a empezarse a dar el tema de que, no, lo hizo la Secretaría de Turismo, lo hizo la CINFRA, eso y lo otro. Tenemos ahorita un elefante blanco, que es el Metrobús, ¿sí? Ese es otro de los temas que también... Lo platicábamos hace un momento, lo platicábamos hace un momento, ¿sí? O sea, no es posible, o no sé, a lo mejor, este, resulta que ahora nosotros no fuimos a la escuela, ¿no? Pero toda norma marca, ¿sí? Que los Metrobuses van de lado directamente, ¿sí? No de, no de, no salen las casas, o sea, donde están los lugares, donde están los camiones y todo eso, no. Exactamente va del lado opuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Del lado derecho como lo están construyendo. Exactamente, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por dónde va a subir la gente? ¿Dónde va a bajar? O sea, eso está, es irracional, es por lógica. Realmente, digo, a mí me da risa ver cómo, este, sí, que el Metrobús y que esto, y le echan confeti y todo. Pero, señores, están afectando a todos los empresarios, a todos los, este, a toda la ciudadanía que vive del lado derecho. No, las tienditas. A las tienditas y todo. Ahora, imagínate, cuando alguien quiera salir, tienes que esperar a que pase el Metrobús. O sea, no, la verdad, es una tontería. Y con todo respeto lo digo, porque realmente, repito, y nuevamente, hoy salió una nota ahí, este, en un periódico de aquí de, no quieran verle la cara a los oaxaqueños, ¿sí? Sobre todo a los profesionistas, a nuestros decanos, a la gente estudiada, porque realmente sabemos que todo lo que están haciendo, pues es una, son ocurrencias, son sueños, ¿sí? La forma de operación del Metrobús en Oaxaca no es idéntica a la que tiene la Ciudad de México y la que tienen otras entidades en el país. No, Luis. No, en las megalópolis el Metrobús funciona al margen interior. Como nosotros sabemos, el Metrobús tiene una estación y tiene un sistema de pago, que es un sistema de transporte ya colectivo. Entonces, debe de tener en su margen interior un boletaje. Inclusive en el Distrito Federal y en Puebla se vende una tarjeta para que te cueste más barato. Ahí sí piensan en la población. Entonces, tú haces el análisis, el costo-beneficio, el cual tampoco han enseñado, el costo ni el tipo de transporte que van a utilizar en Oaxaca. Entonces, así, a margen interior, no habría la afectación que dice nuestro presidente. Puede ser que, como dice él, en Oaxaca son puras ocurrencias. ¿Vamos a tener problemas graves de circulación con esta obra? ¿Tanto? ¿Una vez que entre en funcionamiento? Va a haber problemas de circulación económicos, estructurales, visuales, de tránsito. Nada más vamos a poner ahí de ejemplo la panorámica que tenemos ahí. O sea, estamos viendo directamente dónde va a pasar el transporte pesado. Obviamente ahí se va a quedar aturado, más el metrobús y todo. Pues es ilógico totalmente. ¿Me explico? Entonces, no estamos cumpliendo con la norma técnica. Así es. Estamos engañando nuevamente a los oaxaqueños. ¿Por qué en Puebla? ¿Por qué en Querétaro? ¿Por qué en Monterrey? ¿Por qué en México funciona a margen interior? Porque es una normativa internacional. Así es. Porque es un sistema de transporte colectivo, como lo marca. ¿Dónde vamos a resguardarnos? Del agua. ¿Dónde vamos a resguardarnos del interperismo? Y obviamente el tener la comodidad, porque es un transporte más caro. Eso es lo que no le han dicho a los oaxaqueños. Porque es un servicio que debe de prestar, que queramos saltar a otro nuevo mundo, pues que nos quieran vender, ¿no? Pero vamos a seguir estando en lo mismo. Bien. Entonces, tomando en cuenta lo que nos dicen, el metrobús debería de circular. En margen interior. Y los camallones centrales, utilizarlos como paraderos para pasos peatonales, para la gente que va a utilizar este servicio. Es correcto. Y ahí sí, eso no está contemplado. No hay ningún puente peatonal. ¿Conoces el proyecto? No, no lo dieron a conocer. Digo, yo no conozco el proyecto. Si tú lo conoces, por eso a lo mejor me lo estás diciendo. Pero realmente no conocemos el proyecto, Luis. No, no, no se conoce. Pero lo más real a eso es que no podemos, no se están abocando a la norma, no están respetando el cruce peatonal. O sea, ¿cómo vas a poner puentes para que la gente llegue ahí a lo que es una tontería? O sea, yo no le veo caso, con todo respeto. Pero, como le dije ahora a nuestro amigo, el ingeniero Arnulfo, que nos está escribiendo, en general es falta de planeación, transparencia, aplicación de la ley y que se resume totalmente en una corrupción. Es la verdad. Sí. Porque yo te pregunto a ti, tú eres ciudadano. Y cuando vas por la calle y ves todo, dices, bueno, y ahora, digo, ¿qué pasa en Oaxaca, no? En la infraestructura, ¿qué podemos destacar? Yo te preguntaría a ti, tú que lo ves como ciudadano, como prensa, ¿qué podemos destacar de la infraestructura en Oaxaca en este momento? Digo, hay demasiadas necesidades para la gente que habita en esta ciudad y no sean satisfechos, ¿no? Hay una situación que podemos tomar como ejemplo, que es el puente de Cinco Señores, la obra más grande en esta administración en Oaxaca, y que, como yo te lo comentaba hace rato, si circulas a 60, 70 kilómetros por hora en este puente, es muy peligroso porque las intercepciones se están tomando... Asentamientos. Y asentamientos y desniveles muy importantes, corres el riesgo de que en una de esas bote el vehículo... Y le dicen distribuidor. Bueno. Imagínate, le dicen distribuidor. Esta es una de las situaciones que tenemos. Todas las obras en Oaxaca son de ese tipo, ¿no? Vamos a lo que fue el estadio, ¿no? Nos dijeron que iban a hacer un estadio de primer mundo, desvían un recurso que viene para Fonregión, licitan una obra a espaldas de los oaxaqueños, no le dan el respeto a los órganos nuevamente, a los órganos colegiados, a las cámaras, a nadie, no nos enseñan el proyecto, no sabemos quién ejecutó la obra, todo a espaldas de los oaxaqueños. Se invierte donde no se necesita. Así es. Y en cuestiones como los hospitales, estas fotografías que nos exhiben estas personas del auditorio son lamentables. Con ese dinero que desviaron para el estadio tendríamos funcionando otros hospitales, ¿no? El hospital de la niñez para que los niños no tengan incubadoras de cartón improvisadas, ¿no? Entonces, es lamentable que sigan impunes y que sigan libres esos funcionarios que malversaron el recurso de los oaxaqueños. ¿Qué le espera al sector de la construcción en lo que resta de este año 2016? ¿Hay esperanza de que se les adjudiquen algunas obras, se reactive esta cadena productiva? Pues que no lo digan. Regresando de esta pequeña pausa que hacemos auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, transmitiendo en el canal 152DIC. Vamos y regresamos. ¡Gracias!